Yo me enamoré en el momento aquel Cuando imaginé tener mis labios en su piel Yo me enamoré y no sé cómo fue Que ella pudo conquistar tan rápido mi ser Y me di cuenta que el mismo sentimiento compartíamos los dos Yo la enamoré y la convertí en mi mejor canción De amor Ay por mi parte es ese arte que Dios hizo al crearte Y esa tranquilidad que tus ojos me comparten Lo que siento al besarte son las causas de cantarte Y este sentimiento profundo siento que es de otra parte Enfrazarme de Romeo y que ella sea mi Julieta Cantarle todas las letras observando su silueta Vuelve a cursis de poeta de esto siento que estoy listo Primero te amo a ti y luego me amo a mí mismo Es esa luz de estrella que en día ha dejado huella Es esa piel tan bella la que tiene mi doncella Por esa plebella Cantinero más botellas Y aquí hago un stop Salud Brindo pereya Como fue el inicio Dani pues desde que la vi Habíamos conversado de amor mirándonos los dos sin mover los labios Adiós al miedo Quiero andar por el sendero hacia su corazón que nadie camine Yo le pido adiós que a mi voz afine pa cantarte Impresionarte y así enamorarte y poder darte lo mejor de mí Aunque mi mejor canción es la sonrisa que logro sacarte baby Eres el primer ángel en mi cielo y tu mejor regalo tú Y el tiempo que me compartes velo Pues con él puedo abrazarte mejor Besarte mejor aunque los mejores de mí no alejarte Conocí a mi love me dejó muy pálido Su belleza pura se sumergió entre mis ánimos Y le dije vámonos de aquí conozcámonos y en fin Porque veo que hay un fin de semana sin hablar y sin decirnos palabras Porque la vida es más de acciones Ve conmigo y mil emociones te daré Y junto a ti estaré Porque desde ese día reina yo te juro que Y todo fue tan distinto en aquel lugar Yo la vi y supe que mi vida iba a cambiar Mi mejor canción, mi dulce melodía Mi mejor canción lo eres todavía Yo me enamoré en el momento aquel Cuando imaginé tener mis labios en su piel Yo me enamoré y no sé cómo fue Que ella pudo conquistar tan rápido mi ser Y me di cuenta que el mismo sentimiento compartíamos los dos Yo la enamoré y la convertí en mi mejor canción de amor Ya, la pienso hasta cuando duermo enfermo por su hermosura Quiero viajar cintura al borde de su cintura Ella brilla como el sol y se mueve con soltura No pensé encontrar a nadie que comparta mi locura Y ahora estás aquí, no sé si estás real o me dormí A pesar de sus defectos ella es perfecta por mí Se quedó en mi mirada, veía como caminaba Y cuando menos lo esperaba me acerqué y la convencí Vamos al cine, dime, ¿quieres que te rime? Ando loco cuando poco a poco toco tu piel sublime Girl, ella me encanta, no es ni santa ni atrevida Es lo más hermoso que yo haya visto en mi vida De cómo me enamoré solo me bastó en mirarte Porque en tan poco tiempo de mi vida Formas partes aparte de tu dulzura De lo que tú puedes darme Me enseñaste que el amor no es cosa de un instante Eres mi ángela que no puedo dejar de pensarla La dueña de mis sueños cuando reposó en mi almohada Cada día que pasa siento que todo incrementa Sobre todo esas vueltitas que das en mi cabeza De repente te apareces cuando ni me lo imagino Le doy gracias al destino por ponerte en mi camino Espero que me escuche desde hoy Me entrego a ti para escribir por fin la historia De ese final feliz Era así un día Donde yo la conocí En el patio patio mi bobo y me sorprendí Me dejó frío, no sabía yo qué decir Simplemente la miré y comencé a fluir No era easy Pasaba a diario en su bici Con un cuerpo extraordinario y una mente muy difícil Easy No lo olvidé desde que la vi Le dije nena tú eres perfecta pero para mí Yeah, Mara Business Team Yo me enamoré en el momento aquel Cuando imaginé tener mis labios en su piel Yo me enamoré y no sé cómo fue Que ella pudo conquistar tan rápido mi ser Y me di cuenta que el mismo sentimiento compartíamos los dos Yo me enamoré y la compartí en mi mejor canción de amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.